qué tal cómo están amigos este es el canal el salvador en el campo el que ustedes ya saben ya conocen y en esta ocasión mostrándoles siempre animales de ganadería o finca la casona es propiedad de don agustín martínez así es que aquí les vamos a presentar esto que por lo general aquí es mejor verlos y observarlos que lo que yo pueda describir de ellos y si quiero decirles es que si les interesa algún ejemplar si ya tienen mi número me pueden contactar sinceramente y de antemano les digo que en mi caso yo no les puedo dar mayor datos sobre edades producción de leche precio han preferido en este caso don agustín que se le pueda llamar a él pero yo les puedo dar el contacto por supuesto sé que algunos dicen que yo prefiero así directo pero igual verdad creo que con hacer ese puentecito tampoco estamos dañando a nadie así es que van a ver son muy bonitos ejemplares que tienen ahí pueden llamarme a mí o llamar a cristian o escriban en la caja de comentarios si lo necesitan los números y con gusto les vamos a estar les vamos a estar atendiendo vamos a tratar de leer todos todos los comentarios y tratar de contestarlos para que no se nos quede ninguno espero que disfruten el vídeo y que lo puedan comentar no 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 Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!